Zahid Gutiérrez y Ismael Incaridad, elegidos como jugadores más valiosos de este segundo juego de la serie contra cañeros. Zahid, qué importante batazo conectaste para darle la vuelta al marcador, ¿cómo tomaste ese turno? Sabía, sabes, siempre hay un turno el más importante en el juego, me tocó a mí, lo resolví, el batazo realmente no es lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero sin embargo fue bueno para tres o dos carreras y bueno, para ellos arriba. ¿Smiling, eres el líder de Halls de la Liga? Y retomando con la entrevista, ¿Smiling, eres el líder de Halls de la Liga? Estás más infalible que nunca. No, me siento muy bien por ahora mismo ser líder de Halls, trabajando mucho y llevándome de mi queche aquí para lograr todo eso. Se ganó la serie y ya está ganada, sin embargo pues no es suficiente todavía. ¿Qué hay que hacer Zahid para tener el liderazgo en esta primera vuelta? Bueno, depende, ¿verdad? De los otros resultados, pero en las manos de nosotros nada más está ganar los juegos, ¿no? Salir a jugar bien duro y salir adelante. Eso es lo único que nosotros podemos hacer ya más adelante. Están las combinaciones y una serie de circunstancias, ¿verdad? Que nos van a dar el lugar en el cual vamos a terminar, pero nada, queda mañana. Juego bien importante, agarrar los máximos puntos y empezar la segunda vuelta, ¿bien? ¿Smiling, una invitación de la gente para que siga apoyando a la triunfo? No, no, que mañana vengan apoyando a todos los fanáticos para lograr la victoria mañana. Este, esas 96, 97 millas. Teníamos un plan, teníamos un plan antes del juego contra Jason, ¿verdad? Porque sabemos el tamaño del amigo y lo que él puede hacer, ¿no? Entonces ya teníamos un plan hablado de que Smile entró a pichar y en ese momento tan importante el plan ya estaba, no lo podía cambiar. Este, y me dijo que lo único que le voy a dar es una recta en el turno. Se la voy a tirar a ver si le puede dar. Y se la vino a tirar a lo último cuando la emoción estaba a su máximo apogeo y fue cuando la dejó ir. Sorpresa es para el catch, ¿verdad? Porque está tirando cambios y rompientes y tú estás listo un pichado para el suelo para que no vaya a pasar cualquier cosa. Y de repente te tira una de esas, se ven así de este tamaño las pelotas cuando vienen así y rápido. Entonces, este, tira muy duro. Tenemos que estar listos. Ya el plan, ya el plan estaba hecho. Cuando ellos llegaron aquí a la serie yo les dije a este, oye, desde que ese tipo me venga a batir son dos cambios y unas rectas que les voy a tirar. Y ahí fue. No, quizás en un par de días más me sienta mejor el tiro 101, si Dios quiere.